Tú tienes que entender que puede cambiar el mundo. Podemos ser más virtuales, podemos hacer compras por Internet. Pero la primera verdad es que tú puedas entender que las leyes del progreso no han cambiado. Si tú siembras en este momento una semilla de fresa, es cuestión de tiempo que tengas fresa. La pandemia no ha cambiado la ley. La tecnología no ha cambiado la ley de la siembrica cosecha. No ha cambiado. Las leyes del progreso no han cambiado. Sigan inmutables. Si hubiesen cambiado, pues nunca fueron leyes. Fueron teoremas, axiomas, postulados, pero no fueron leyes. Porque la primera condición de una ley es su inmutabilidad. La ley de la gravedad que vivió Adán cuando se le cayó, no sé, la manzana, por decirlo de algún momento, es la misma ley de la gravedad que tenemos hoy. Las leyes no cambian. Y hay reinos, hay reinos físicos y hay reinos espirituales y el reino de las leyes son espirituales. Entonces, si tú realmente te enfocas en que el progreso es lo que te da la felicidad. ¿Y qué estás haciendo? Estás haciendo un negocio de progreso. Y como tú puedes ver, el progreso no es un salto alto ni un salto triple. No, el progreso es pausativo. El proceso es de poco a poco, de escalón en escalón. Eso es el progreso. Hay personas que lamentablemente no entienden esta ley, esta gran bendición de la ley que el negocio lo hacemos para progresar. Ahora, ¿qué van a ver estas personas? Van a ver a fulano, a sultano y a mengano y platino. Pero es que tú no eras bronce y ahora eres platelit. Sí. ¿Y qué pasó? La virtualidad, la interconectividad. Vi la semilla en lo que los demás debían la adversidad. Y en dos años su vida ha tenido un salto cuántico en cuanto a progreso. Porque están viendo, ellos están viendo. Recuerda, lo que tú ves es lo que tú vivirás. Tú no vas a vivir lo que otros ven. Esa no es la vida. En nuestra parte fisiológica, Dios ha querido darnos un mensaje. Nuestra propia huella digital. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Tu propio corazón, tu propio latir. ¿Qué te dice eso? ¿Qué significa eso? Muchas veces tú estás sintiendo algo que el otro no tiene por qué sentir. Y el otro está sintiendo algo que tú no tienes por qué sentir. La individualidad es parte del éxito. ¿Somos un equipo? Sí. Tenemos un sistema? Sí. Pero tú no puedes quitar la individualidad del logro. Tú no puedes. Tú tienes todo el derecho a decir, discúlpame, yo sí veo la bendición. Discúlpame, para mí sí hay un gran futuro. Tienes ese don, ese derecho a ver las cosas como deberían ser vistas. La negatividad no tiene por qué ser contagiosa en tu caso. Si hay una persona que está afectado por el virus de la negatividad, el pesimismo, el desánimo, pues no tiene por qué contagiarte a ti porque tú estás vacunado contra eso. Tu fe es tu inmunidad. Tu positivismo es tu inmunidad. Tu conexión al sistema es tu inmunidad. Tu crecimiento personal es tu inmunidad. Le decía a una persona, le decía, ¿tú crees que yo puedo construir algo con tu negativismo? ¿Tú crees que verdaderamente no como ser humano, sino con tu actitud? Yo no estoy buscando eso. Discúlpame, si tú no ves la grandeza de este negocio, no significa que yo no la vea. Entonces tu desánimo, tu pesimismo cansa, cansa, afecta. Entonces no quiero, no puedo conseguir, no puedo construir. Yo estoy buscando personas que quieran pagar un precio y el precio es el cambio y tener su libertad. No puedo hacerlo. No puedo estar en determinado momento supeditando mi negocio, mi unicidad, mi individualidad a las actitudes de los demás. Entonces la ley del progreso no ha cambiado. No ha cambiado, amigos. Recuerda, Dios gobierna por medio de leyes. Ok, Dios no es un tipo que está con unos binoculares viendo la tierra. Ahí dice, sí, fulano, sí, castígalo. Sutano, bendícelo. El otro, castígalo. El otro, dale la ñuca. El otro, el esto. Eso no es Dios. Dios crea unas leyes, unas identidades regentes energéticas. Esa es una ley. Tú no puedes ver la ley de la gravedad, pero puedes ver cómo se caen las cosas porque hay un dominio de esas entidades. No se ven. Ni siquiera el aire que respiras lo puedes ver. Tú inhalas y te acabas de meter dos moléculas de hidrógeno. Ok, más una de oxígeno. Y tú estás viendo el hidrógeno. Tú estás viendo el oxígeno. No, pero eso es lo que te da vida. Y realmente la vida está gobernada por la invisibilidad de las leyes. Pero existen. ¿Quién no ha pasado por ese experimento en donde pone la pepa del aguacate o de la palta? La pone en una de estos. Le pone sus sus palitos. La pone moja. Y de repente, magia. A los tres, cuatro días sale un tallito. ¿Dependió de ti ese tallito? ¿O hay una ley que gobierna el crecimiento de todo lo que tiene que ver con las plantas? No depende de ti. Tú pones las condiciones que a ti te corresponden y las leyes hacen las consecuencias de esas leyes. Ojo con eso. Así que la primera verdad es la ley del progreso sigue vigente. Y recuerda y apúntalo ahí. Vida es progreso. Una de las cosas por las que yo hago esta red no es para volverme millonario de dos a cinco años. No. Es porque esta red, esta red me permite progresar. Me permite progresar. Y eso es lo importante. Y son pocos los negocios en la vida que te permiten progresar integralmente. La única diferencia es que mientras que yo veo un desafío como un escalón de progreso, muchas veces personas ven los desafíos como algo imposible de vencer, como algo imposible de lograr. Recuerdo una de mis máximas que dice que visión, pierdes la visión cuando los obstáculos ocupan su lugar. Esos monstruos mentales en el obstáculo que que tú no te no te das cuenta ni siquiera que estás perdiendo lo más importante de un líder. Así que, número uno, amigo, hay una verdad absoluta. Las leyes del progreso están más vigentes que nunca. No me hables de ti. Mira alrededor los que están progresando. Y menciónate, si esa persona está progresando, yo también voy a progresar. Si esa persona está progresando, yo también voy a progresar. La persona puede tener sus características, pero es la ley del progreso la que hace que todos nosotros progresemos. La siguiente verdad es lo mismo. La ley de la prosperidad no ha cambiado. Por el contrario, pareciera ser que hoy en día hay más herramientas para poder prosperar. Más herramientas. O sea, todo esto nos permite a ver cómo se los explico de la mejor manera. Mientras más personas escuchen la oportunidad, mayor la posibilidad de auspiciar a una de ellas. Mientras más personas escuchen la oportunidad, mayor la posibilidad de auspiciar a una de ellas. Ahora, si tú tienes, yo lo he vivido. Caramba, ¿quién no lo ha habido? ¿Quién no ha hecho el negocio? Yo listo, te espero en mi casa. Entonces tienes cinco invitados. De esos cinco invitados, por lo menos dos cancelan. No, que le explique el otro, que no sé qué, que fue. Dos cancelan. Llegan tres. De esos tres, uno siempre llega tarde. Siempre. Que el trancón, que la lluvia, que no, que se me presentó. Siempre. Y de los dos que te quedan, uno se queda dormido. Cabecea durante la... Cabecea. Cabecea ahí. Hoy en día, cualquier persona que entienda el proyecto de 90 días, yo he tenido reuniones de 25, yo he tenido reuniones de frontales con 25, 30 personas en el Zoom. Por favor. O sea, tenemos, recuerda, toda decisión primero es una información. Toda decisión primero es una información. Entonces, si tú estás en el doing, en el flow, como dicen los raperos, en el flow de la acción, yo siempre estoy procurando que la gente escuche la información. Ahora, la pregunta es esta. Hay personas con todo, con toda sinceridad, responde. Hay personas que desde enero del 2021 hasta la fecha han visto prosperar sus negocios. Las hay. Respóndanme ahí. Hay personas, hay personas que en este mismo negocio están prosperando y que el 2021 dice, wow, qué añazo. Las hay o no las hay. Hay claro que las hay porque son personas que hemos tomado esto como una gran bendición. Hoy puedo decirle a una persona, a mi nuevo frontal, José Gregorio Hernández en Nueva York. Listo, José Gregorio. Nos vemos hoy a las cinco. Él en Nueva York, yo acá bien conectados. Ok, haciendo el negocio, haciendo el negocio. Tengo que estar en Nueva York. No, no, ayudando a que el círculo de él, el círculo de conexión o del círculo de conexión comiencen a salir las personas. Me dice tengo cuatro para esta tarde. Perfecto. Entonces ya, ya, ya yo puedo ayudarlo. Esto es una gran bendición. La interconectividad es una gran bendición porque mira la relación que existe entre una red donde lo importante es la relación que permite la conexión. Y mira la interconectividad. ¿Entiendes? Una persona me dice, mira el poder de esto, mira el poder. Una frontal en Bogotá mete a una persona en Utah. Esta persona mete a un frontal en Guinea Ecuatorial y esta persona en Guinea Ecuatorial tiene un frontal en Rusia. Por el amor de Dios. Mira eso. La pregunta es, ¿quiénes son los que ven la bendición en la adversidad? Según de Pachofra, dice las personas con mayor grado de felicidad tienden a ver lo que los tristes y desanimados no pueden ver. Ojo con eso. Y ahí es donde tienes que mejorar. ¿Por qué? Porque eso no es una condición de Giovanni Perotti. El optimismo es una condición que Dios exige y demanda para poder cambiar una realidad. Él es el que pide, pero cree, pide con fe, sed de buen ánimo. No son palabras de Giovanni Perotti. Son palabras de alguien todopoderoso que sabe el poder del optimismo. Te mando que te esfuerces, que seas valiente. Ojo con eso. A veces somos muy buenos para guardar los mandamientos que comienzan con no. No robar, no matar, no codiciar, no cometer adulterio. Pero no somos tan buenos para guardar los mandamientos que comienzan con sí. Sé optimista, sé valiente, sé positivo, sé proactivo, ten fe. De eso se trata. Ahí sí, no, no, no somos tan buenos. Tenemos que tener cuidado porque de eso se trata el éxito. Así que la ley de la prosperidad está más vigente que nunca. O sea, ponga ahí, escribe. Hoy en día te dejo una tarea. Personas, negocios que han prosperado en el 2000, en el 2020. Ponlo, escríbelo y mira y mira y vas a encontrar networkers prosperando. Vas a encontrar los amigos y tú y yo estamos en la misma industria. La ley de la prosperidad no puede cambiar porque es una ley. Está presente. Y yo pido a Dios que las personas que están en este taller puedan ver eso. Amigos, hay algo que Dios nunca hará. Y si Dios nunca hará, nosotros menos. Es cambiar al que no quiere cambiar. Recuerda eso. Cambiar al que él con todo su poder, con todo su amor. Él dice no, esa llave es de él o de ella. Él tiene que abrirla. Él tiene que abrirla. Ojo con eso. Entonces yo digo, si él no quiere cambiar, si ella no quiere cambiar, pues next. El siguiente. Porque tengo la convicción que yo voy a encontrar a esos tres que realmente van a hacer el negocio virtualmente. Así como los encontré físicamente, los encontraré virtualmente porque hay una meta que está en juego en mi vida y es mi platino. Sí, la bendición de las otras personas, pero hay una meta porque creo en el momentum virtual. Lo creo completamente y estoy involucrado en eso. No te digo que hoy tengo la segunda parte de mi empresarial con una persona que acabo de entrar en Nueva York. De eso se trata. Ahora, recuerda, el universo tiende a darte lo que tú crees es posible. Ojo con eso. Ahora, ¿es posible tu momento virtual? ¿Es posible en este momento con la interconectividad que llegues a Punta Cana con un nuevo diamante elite, con un presidencial? La respuesta es un contundente claro que sí, claro que sí. Con estas dos posiciones no debería haber hotel que debería caber a mí. No debería, no debería haber hotel porque si hay algo y lo digo con mucho respeto y de repente no es tu caso, pero te prometo, te prometo que en todo tu círculo de redes sociales. Tú tienes tres en estos momentos que están mal, te prometo que siempre hay alguien que está mal, siempre los has llamado, los has contactado. De eso se trata, amigos, que tú puedas creer que tú vas a dar con los tres. Ahora, esto no es que tú haces tu primera reunión y aparece la niña, la pinta y la Santa María. No, no, amigos. Dar con tres, dar con tres requiere esfuerzo, requiere dedicación y tú tienes que determinarte. Cuando tú no te determinas, tu mente te gobierna. Cuando tú te determinas, tú gobiernas tu mente y recuerda, una mente no programada es bastante lacina. Ojo con eso. Ahora, otra verdad absoluta que quiero compartir con ustedes. Las circunstancias cambian, el potencial no. Las circunstancias cambian, el potencial no. Ay, Giovanni, pero es que es muy difícil esta soledad. Yo le digo la soledad con plata es mejor. Ojo con eso. Así que ponga a hacer plata, porque usted sí controla la plata, pero no controla que otra persona venga y le eche el cuento. Le decía una persona. O sea, la soledad con plata es más, más pasajera. Así que enfócate en lo solucionable. Ok. El potencial no cambia. Tú puedes tomar la decisión de hacer de esto. Hay algo que le decía a una persona. Creo que hace tres días. Le digo el problema contigo es que tu red es un capricho. Tú eres caprichosa. ¿Cómo así? Claro. El día que quieres das planes porque te sientes bien. El día siguiente no quiere. El día siguiente estás viendo que otro negocio montas. El otro negocio. Eso es un capricho. Capricho significa que has condicionado un negocio multimillonario a tus biorritmos emocionales. Eso es un capricho. De acuerdo. Eso es un capricho. Tú eres como el entrenador que quiere ganarse la medalla de oro, pero hoy no voy a entrar. Hoy me como ese ponqué de leche y mañana hago el de dieta. Ay, yo no quiero. Eso es un capricho. No tienes un proyecto. No hay seriedad. Es un capricho. Entonces, ah, la próxima semana este. No tienes un negocio. Entonces, recuerda, ojo con encaprichar el negocio. Volver tu negocio a tus estados emocionales. Tú sabes cuántos días he tenido que meterme una ducha con agua fría escuchando a Arminio para que se me vaya la modorra. Ok, para que se me da. No, 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 Giovanni. Un momentico. Vamos. ¿Tú crees que uno es Superman? No, señor. Uno tiene sus desafíos. La única diferencia es que esto es serio. Esto es serio para nosotros. Esto no es un capricho. Esto es real. Esto es compromiso total conmigo mismo. Ojo con eso. Entonces, no encapriches tu negocio. Tú tienes un potencial. Tienes que analizar esto. Puedo. Ojo con esto. Del 1 al 10. ¿Cuánta es mi fe de saber que tengo el potencial de aprender a ser un líder y de llegar a ser un líder en el Network Marketing? Del 1 al 10. ¿Cómo voy en mi gobierno mental? ¿Las circunstancias me están afectando o la visión me está cambiando? Ojo con eso. Tienes en determinado momento que entender que todo lo que tú quieras llegar a ser, Dios se ha encargado de poner un espíritu con los dones, con los talentos, con las virtudes para que tú puedas llegar a ser. Las metas del ser estimulan, exacerban el potencial humano. ¿Qué oyes por Zoom? Sí, pero tu potencial sigue siendo divino. ¿Qué hoy en día que ha probado? Tu potencial sigue siendo divino. Puede ser lo que quieras llegar a ser. Ahora, la pregunta es esta. ¿Estás atrapado en lo que aún no has podido llegar a ser? ¿O estás liberado en lo que tu fe determina vas a llegar a ser? ¿Estás atrapado en los resultados que no te gustan? ¿O estás liberado en los resultados que vienen producto de este cambio, producto de esta bendita compañía que cada vez nos da motivaciones de las buenas, de las que nos gustan? ¿Estás atrapado en decir, uy, no, pero es que como voy no llego a diamantelín nunca en ese pensamiento? Recuerda, amigos, en tu en tu en tu mundo interior solamente hay tres cosas que tienes que aprender a gobernar. ¿Ok? Una la decía Descartes en el famoso Coyito Ergo Sum, pienso, luego existo, porque lo que más hace ese hombre interior es pensar. Si piensas, entonces estás vivo, porque estás pensando y también tienes sentimientos y también tienes emociones. Pero hay una identidad que puede gobernar esos sentimientos, esas emociones que puede elegir que piensas y puede observar. No, un momentico, este pensamiento no me está ayudando porque lo observa y lo cambia. Y esa entidad se llama el yo superior, el yo superior, el yo superior que muchas veces está atrapado en mi yo emocional y vivido con una pilota de ping pong. Hoy es el día de la tristeza. Hagámosle, pues entiendes y todo el día triste. Hoy es el día del desánimo. Pues hagámosle, pues hoy es el día de la alegría. Ay, si voy pa platino que me las pico y que voy que punta cana y ta 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 y listo. No, entonces estás atrapado en tu yo emocional porque no hay no hay gobernabilidad. El go, el el yo emocional está gobernando al yo superior. Estás atrapado. Y por qué estás triste? No sé. Imagínate, imagínate estar triste porque no hay una razón. Ay, hoy estoy como aburrida. No, 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 no. Hay una emoción que se llama aburrimiento que está atrapado al yo superior. Entonces hoy estoy. Y por qué estás aburrida? Ay, no sé. Y no me hable que hoy estoy así, pero mejor dicho, ya está. Imagínate o el yo racional. Hay días en que el yo racional coge al yo superior y dice sí, pero con quién, cómo, cuándo, dónde? Si yo llevo tanto tiempo, esto es muy difícil. El producto está muy caro. Eso no funciona. Mató a mi perro. Mis hermanos me dicen que no. Amigo, usted está atrapado en el yo racional. Le digo ni se da cuenta. El yo superior, por eso será más superior. Puede decir la racional un momentico, señor. Señor, usted se calla que este negocio es de fe, no de razones y si hay razones, pues que tengan las buenas. Porque amigos, cuántas personas vienen triunfando en el mismo negocio donde tú también quieres triunfar. Entonces ten cuidado con el yo racional, ten cuidado con el yo emocional. Ok, o el yo lógico. Ojo con eso o el yo pensante que hace el yo pensante. Eso piensa, piensa. La palabra más importante del yo pensante es algún día. Algún día y ahí está algún día. Entonces dice algún día algún día. Sí, chévere algún día lo voy a alcanzar. Algún día significa hoy no punto y lo único que tú tienes es hoy. Así de sencillo. No tienes más, no tienes mañana, no tienes ayer. Tú eres amo de tu presente, esclavo de tu pasado. Ok, y de alguna otra manera el futuro está en manos de Dios, pero tú puedes hacer algo en tu presente. Así que algún día, algún día me voy a divorciar. ¿Y cuántos años llevas o algún día? Uy, 17. Vamos bien. Vamos bien. Algún día lo voy a hacer. ¿Y cuándo firmaste Comfort Life? En el 2005. Vamos bien. Algún día no existe. Es hoy. No puedes llegar a ser quien tú quieres llegar a ser si hoy no te esfuerzas por ser esa persona. Hoy. La disciplina no se aprende mañana. El optimismo no es mañana. Hoy. ¿En qué aspecto puedes ser positivo? Porque no tienes absolutamente nada más. Si mañana quieres ser un poco más positivo, sé positivo hoy. Y mañana vuelve a ser positivo. No puedes convertirte en algo que siempre estás procrastinando en algún día. No puedes entrar en ese boicot. Algún día voy a ser oro elite. Sí, claro, sigue ahí. Es la sumatoria de todas las acciones de días que yo me he esforzado por crecer para llegar a ser oro elite. Punto. Es el día. Te recomiendo un libro. Hoy es importante. De John Maxwell. Eso te ayuda mucho a poder entender que tú eres amo de tu presente. Así que, amigos, el potencial para ser networker exitoso está ahí. Está ahí en tu espíritu. Está esperando ese cambio de hábito, está esperando ese cambio de mentalidad, está esperando esa fortaleza de visión. El espíritu ama el progreso. El espíritu ama crecer. Los espíritus más felices son aquellos que están progresando porque les gusta el progreso. El espíritu se deteriora, se amilana, se desacredita cuando no hay progreso en esa vida, cuando el yo superior está atrapado y ese espíritu va por el contrario, en retroversión. La cuarta ley que no ha cambiado, que sigue gobernando, que está ahí, es la ley de la siembra y la cosecha. Fíjate, hazlo por, por, hazlo por, por, no sé, pon tres semillas en un algodón mojado de naranjas, ponlas, ponlas y sorpréndete lo que va a pasar. Sorpréndete. Dices, ay, pero ti tiene razón, ahí está la ley y si yo cojo esta platita y la trasplanto, va a llegar un momento en que voy a tener un frondoso hablo de naranjas. ¿Por qué? Porque la verdad es que la ley de la siembra y la cosecha no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Qué significa? Que si estás sembrando, 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 la ley va a hacer que tu cosecha vaya apareciendo. ¿Quieres cosechar el tallito del diamante elite? Siembra hoy para Dominicana. ¿Quieres cosechar el presidencial hoy? Siembra hoy. ¿Por qué? Porque es una buena nueva. La ley no ha cambiado. Ahora la gente cree que ahora el mundo es peor porque nos cambiaron y nos pusieron un zoom. Por favor. De eso no se trata. No ha cambiado el sistema, no ha cambiado las leyes. Pero la pregunta es y la actitud de la persona está cambiando. Ah, ojo con eso. Por eso estas verdades tienen que convertirse en un sí más fuerte. Estas verdades tienen que decir. Oye, sí, las leyes gobiernan. Ok. Y mi actitud tiene que decir que hoy estoy en el mejor negocio que nunca. Pero si en determinado momento estoy atapado en el yo racional con esa frase tan absurda de llevo tantos años. Llevo tantos años y esto no me funciona. Yo le digo no. ¿Qué es esto? Le digo. ¿Qué es esto? Porque lo que estás diciendo es una mentira. Esto sí funciona. ¿Quieres que te diga a todos los que le viene funcionando? Seres humanos con virtudes, con defensa. ¿Quieres que te los ponga en lista? ¿Quieres que te haga una lista de todas las personas en los diferentes países que pueden decir qué año más chévere? ¿Quieres que te la ponga para que te confronte? Yo le digo. ¿Sabes por qué? Porque ellos están enfocados en la ley. En la ley que gobierna la siembra. Ellos creen en la ley. Creen en su cosecha. Y lo único que han visto en todo esto es que la tierra es más fértil. Que podemos hablar con más personas. Que más personas pueden escuchar mi información. Y que dentro de eso encontraré a los que realmente son. Ojo con eso. La ley de la siembra y la cosecha no hizo que parte de la semilla caiga en terrenos no aptos. O sea, nadie está libre de dar el plan con una pasión del mundo y tener al frente un petrificado de esos que no lo cambia, pero ni un taladro. ¿Por qué? Porque tú no controlas el suelo. ¿Entiendes? O una persona negativa, un espinoso. Ojo con eso. Dios no eximió al sembrador de los diferentes tipos de suelo. Ojo con eso. La semilla era buena. El sembrador salió a sembrar. Y eso pasa cuando le damos un plan. Y la persona por lo menos dice, oye, te felicito. Qué chévere el negocio. Yo estoy en esto y todo. No, no, eso no funciona. Amigo. Pero la pregunta es, te digo. ¿Hubo cosecha a pesar de los suelos? Sí, sí hay cosecha. Sí hay cosecha. Y tú vas a dar planes a mucho tipo de personas. La gracia es que por lo menos uno de ellos se vuelven consumidores. O sea, Dios no te va a eximir que lleguen diferentes tipos de personas en el Internet. Te van a dejar, te van a seguir dejando metido. Entonces tú ves en el Zoom es chévere porque en el Zoom hay personas que están tan tristes o deben ser tan feos que nunca prenden la cámara. Y lo primero que yo le digo a las personas es, discúlpame, si no prendes la cámara, no puedo hablar contigo. No es que no puedo hablar contigo. Esto es un negocio serio. ¿Entiendes? Esto es un negocio serio. Así es sencillo. No que le das, le das, le estás dando el plan a un avatar. Me dejo entender y tú no sabes si en determinado momento está en otro lado, así tú de ahí dándole. No, señor, quiero ver tú, quiero conocerte, quiero tener una relación. Yo no quiero tener una relación con una foto, quiero tener una relación con una persona que me vea, que quiero ver. No me prende la cámara. Yo no le doy el plan, amigos. Punto. No le doy el plan. ¿Qué tal una persona en recursos humanos en una entrevista? Discúlpeme, no puedo ir a la entrevista. ¿Podemos hacerlo por Zoom? A ver, hay momentos en que tú necesitas ver la expresión de la persona. Y yo le digo, por favor, prende la cámara. No es que, no, 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 prende la cámara. Entonces, hablemos una cosa, replanteemos la cita para un lugar donde puedas prender la cámara. Amigos, quiero decirles algo. Hay personas que malbaratean nuestra oportunidad. La otra vez una persona se echó en la cama con el dorso desnudo. Y yo le dije, discúlpame, ¿podrías, te puedo pedir un favor? ¿Podríamos tener una presentación un poco más empresarial? Es que me siento incómodo viéndote en la cama. Lo percibo como que no tienes interés con el dorso desnudo. No estoy acostumbrado a hacer ese tipo de presentaciones. Y la persona, ah, listo, no se preocupe. Fue y se puso una camisa. Me pudo haber dicho, ay, no, qué importa. Le cancelo la reunión. Vamos a hablar de un negocio multiminario y tú viendo a una persona en pelota y en la cama. Por favor. A veces malbarateamos nuestra oportunidad. Nuestro miedo a fracasar puede más que proteger la seriedad de nuestra oportunidad. Es una invitación a la persona. Eso es algo que yo te digo. Y bueno, a juzgar por nosotros exactamente. Como digo, qué postura. Oye, te pido una postura. Y además es un irrespeto que una persona salga con el dorso desnudo. Ok, frente ahí. No, amigos, hay que darle postura a nuestro negocio. Y eso es fundamental. Entonces, cuando tú tienes la convicción. ¿Cómo está tu convicción de tu cosecha? Haz esta pregunta. ¿Cómo está tu convicción de tu cosecha? ¿Qué ves con los ojos de la fe en el 2024? ¿Qué ves? ¿Qué puedes ver con esos ojos? ¿Cuál es la madurez de tu fe? ¿Ves esa posición que tanto anhelas con la fe? Pues recuerda, la fe hará que milagros sucedan. Y amigos, en un mundo de personas incrédulas, es un milagro encontrar con un creyente. Ojo con eso. Este es un negocio de milagros. Es un milagro. Todavía siguen habiendo milagros en este mundo. En ese orden de ideas. ¿Qué? En la ley de la siempre. Esa no ha cambiado. Sigue igual. El quinto principio. La quinta verdad tiene que ver con qué ha pasado con la industria. La industria viene creciendo. Los expertos dicen que ha sido uno de los mejores años de la industria del network marketing. David Lee Zonby no dudó. No dudó en poder ver una industria de más de 200 billones de dólares. Una industria que cada vez más personas entran. Una industria que cada vez más personas compran por el internet. La industria está mejor que nunca. Más sólida. Compartía en la mañana el libro Hola 4. En donde pareciera ser que Richard Poe es un profeta del network marketing. Dice este es el network marketing que va a seguir. Esto es una industria. Esto no es solamente for life. Esto son miles de compañías. Tú coges las mil compañías más sólidas. O las 100 compañías más sólidas de network marketing en el mundo, amigos. Y allá hay una facturación supremamente importante que este año se ha visto fortalecida más que nunca. Tú estás en esa industria. Tú estás en una industria con futuro. Siempre esta industria ha demostrado que en los momentos más difíciles crece. Ojo con eso. En la recesión del 30. Ok. Creció. Crecieron las ventas directas en esa época. Se dispararon en la recesión del 30. En los momentos difíciles la gente busca algo que vender. Algo que compartir. Y ahora que nosotros vendemos libertad y que también la gente tiene acceso a nuestros extraordinarios productos. Amigos, la industria a la cual tú y yo pertenecemos está mejor que nunca. No te dejes. No te dejes influenciar por comentarios negativos de personas que muchas veces porque no están triunfando. Buscan la perfecta excusa para no triunfar. Ah, pero tampoco fulano está tumbando. Y fulano no está triunfando. Yo le digo que qué pésima mentalidad tienes, le digo. O sea que porque otro no triunfa, tú tampoco no triunfas. Has perdido el paradigma de la individualidad. El paradigma, a mí me lo dijo un gran amigo, un gran amigo. Me dijo Giovanni, pilas, pilas con ese tipo de negocios. Ok, no funcionan como te lo dicen. Yo le decía yo. Él me dijo que se había metido en la compañía y no le había nada bien. Y yo con todo respeto le dije. Esa es la gran diferencia que que yo no soy tú. Esa es la gran diferencia. Yo no soy tú. Yo no tengo que ser el negativismo de un tercero. Yo no tengo que ser el pacimismo de otra persona. O sea, mengano, sultano, fulano, perencejo. Van a determinar lo que yo creo. Si tú decides creer, Dios te promete tu promesa. Tú no puedes hacer ese negocio con la fe de otra persona. Tú puedes hacer el negocio con tu fe. Y eso es la diferencia. Y esos incrédulos siempre dirán. Ay, yo sabía que tú ya lo ibas a lograr. Porque es que tú eres para este tipo de negocio. Siempre. Siempre aparece. Y si no te piden plata prestada. Ahora que te está yendo bien. Y tú no eres. Tú no eres el que me decía que no. Tú no eres el que no quiso comer conmigo preparar. Qué rico, ¿no? Qué rico comerse el ponqué. Y tú no quererlo preparar, ¿no? Ojo con eso, amigos. Siguiente verdad. La verdad absoluta de nuestra gran compañía. Mejor que nunca. Mejores finanzas. Más sólida. Más presencia. Fábrica. Bono por reclusión. Amigos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos? Es que tiene que haber un adjetivo calificativo para definir a las personas. que For Life le pone bono complemento, bono 200 dólares, bono 800 dólares. Este mes doble bono. Este mes a mí cuando me dijeron que el bono de poder clasificar oro elite eran 20 mil dólares. Y yo dije, espera un momentico, espera un momentico, espera un momentico, maestro. Eso ya son otras palabras. ¿Entiendes? O sea, uno tiene un ingreso que 2 mil dólares sirven, pero uno puede decir, bueno, sí, no me los gané. Pero no pasó nada. ¿20 mil? ¿Cómo podemos llamar? Ayúdeme a descubrir. O sea, viajes acá, doble bono, ta, ta, ta. Y en diciembre, no alcanza ni para una pierna de chulo. El presupuesto. Amigos, escribe ahí. Gracias a Dios que yo soy creyente. Gracias a Dios que hay una oportunidad. Y ahora nos dice 150, 350, no sé, 400. Los que sean amigos es más plata. Y te entran en Navidad. Por favor, aprovecha. O sea, cualquier persona medio decentica 500 dólares en Navidad. Eso es, mejor dicho, eso es una bendición. ¿Entiendes? Eso es una bendición. Ahora salgo a comprar el pavo y el tamal y lo que sea, pero amigos, es una bendición. Entonces, nuestra compañía ya no sabe qué hacer, carajo. Este año nos ha dado bonos por todos lados. Que esta vez el bono doble, que esta vez el bono por clasificación. Pero, amigo, hay personas que provoca meterlos en una lavadora, amigos, para que los metan una tramaquía y después de meterlos a una secadora a ver si se despiertan. Le digo, porque yo le digo, pero miércoles. No, es que Giovanni, esto es muy jodido. No hay plata. ¿Cómo que no hay plata? Le digo. Ahí está la oportunidad. Es cuestión de que determines a ganártelo. La compañía está mejor que nunca, amigos. Mejor que nunca. Seriedad, corazón, prosperidad. O sea, ¿qué opinas de una compañía que le dice a la gran mayoría de las personas? Te puedo arreglar tu Navidad. Te puedo arreglar tu Navidad. ¿Entiendes? Para que no volvamos de nuevo con la excusa de que siéntense, mis amores. Lo más importante es la paz, la felicidad, la salud. Ay, amigo, los niños no entienden esa vaina, amigo, que la paz y la felicidad. El niño quiere estar buscando en los regalos, no la paz y la felicidad. Ojo con eso. Ojo con eso, amigos. Así que tenemos una gran oportunidad. Compañía hay. Compañía, oportunidad hay. Séptima verdad. Y con esto concluimos. Amigos, vean la bendición en las condiciones. Vean la bendición en la interconectividad. Vean el alcance de negocio. De lo que son las plataformas de comunicación. Vean la bendición de la adaptación de la compañía y de la plataforma a la virtualidad y a la digitalización. Vean la bendición de la tienda e-commerce. De que tú puedes mandar un link para que esa persona haga. Y la compañía se encarga de facturarle, de despacharle. Por favor, vean la bendición. Vean la bendición del movimiento social, amigos. Hay billones de personas que están pasándola muy mal. Conectemos con ellas, amigos. Vean la digitalización. Vean la virtualidad. Vean el alcance, el potencial. ¿Cómo puede ser posible? Yo contacto a una persona. Pago un aviso de Facebook por Facebook. Proporcional. Una persona me contacta. Estoy interesado. Hago una relación. Sacamos la primera reunión. En esa reunión hago la relación. Le dicto el plan. Esa persona entra al Internet. Hace su compra. For Life le despacha sus productos. Aparecen los puntos en mi organización. Programamos un empresarial. Por favor. Por favor. Y esa persona. Todavía no tengo el privilegio de haberle dado un abrazo. Pero el negocio sigue. Sigue. Por favor. El alcance es increíble. Al final. Son muchas personas que tienen que estar conectadas a tu código. Unos consumidores. Otros que quieren. Le gusta la reventa. Y otros desarrolladores. Y aprende a trabajar con las desarrolladores. El momentum virtual viene. Ahora. No quieres creer en el momento virtual. Amigo. Deja cupo en esta reunión. Para el que sí quiere creer. Traten de entenderme. Y con esto termino. Nunca ha habido un momento más espectacular para nuestro negocio. Léete el libro Hola 4. Para que tú puedas ver. Oye sí. Yo qué está pasando. Que ayúdame Dios. A ver que no estoy viendo. Que no estoy interpretando. Hoy la red. Tú me dice. La lista de prospectos. Haz la lista de prospectos. Pero hoy en día. Amigos. El potencial del modelo. Supera una lista de prospectos. Supera una lista de prospectos. Hoy en día. Hoy en día. Puedes hablar. Puedes aprovechar las plataformas. Empresarialmente hablando. Ok. Puedes verdaderamente. Dejarle a saber el mundo. Que tú has elegido. Construir tu éxito. Desde la mejor profesión. Del siglo XXI. El Network Marketing Virtual y Digital. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y marca la campanita. Para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.